¡Me encanta mi papá! Este es mi papá. Es gigante como un elefante. Está un poco calvo, pero es muy guapo y bueno. Si suena el despertador, no se quiere levantar. ¿Cómo se hace el remolón? ¡Qué papá más dormilón! Cojo mi pistola de agua y problema resuelto. Mi papá es muy listo. Para hacer la cama, saca la super plancha y las arrugas desaparecen. Cuando le pincha la barba, se llena la cara de nata. Y con un rastrillo, se quita los pelos. Papá me lleva al cole a caballito. Subo tan alto que toco las nubes. ¡Corre, que llegamos tarde! En el supermercado se pasan las horas mirando las galletas. Me compro las de frambuesa o las que saben a coco. No sabe cuál elegir. Mi padre se vuelve loco. Que no se me olvide el champú crece pelo. Para cocinar, papá se amarra un delantal de corazones. Prepara un rico menú. Ensalada de tomate con trozos de chocolate. Los huevos duros se los zampa de un bocado. Sus mofletes parecen pelotas de tenis. Después de comer, fregamos los platos. A papá se le llenan los ojos de espuma. ¿Dónde está el estropajo? ¡Qué traviesa es la aspiradora! Se ha tragado un calcetín y un piojo saltarín. Se ha comido mi zapato y hasta la cola del gato. Mi padre prefiere la escoba. Se imagina que es un brujo y que vuela por el aire. ¡Qué divertido es mi papá! Jugamos al pilla-pilla y al escondite. Siempre lo encuentro porque es muy largo. Y se le sobresalen los pies. Papá se relaja retumbado en el sillón. Su barriga es un melón. Con su cuento favorito, mi padre se queda frito. Ronca como un oso constipado. Mientras yo hago la tarea, papá pone la lavadora. A veces se mete dentro. Entre calzones y camisetas le encanta dar volteretas. A papá le gusta cantar ópera cuando tiende la ropa. Una vez se le coló una mosca en la boca. Y se la tragó. En la hora del baño me lo paso pipa. Papá también quiere jugar con los patos de goma, pero él no cabe en la bañera. Lo que más me gusta es dormir abrazado a mi papá. Me enrosco en su pierna y le doy un millón de besos. Buenas noches, papá. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita y no te pierdas el cuento de cada semana. Gracias. Sí. ¡Verdad!